Quería hacer un poco de énfasis en la idea de que es un juego sencillo, que a nadie le dé miedo porque diga, uff, qué pereza, hay comerme la cabeza. Es un juego fácil de manipular. Parece hipercomplejo y a mí me daba bastante pereza, debo reconocerlo, el rollo de... Yo cuando escucho Lemmings, que es un poco que se... si habéis leído reviews suele aparecer la palabra Lemmings, Red Flag, para mí. Porque me parece el juego más coñazo de la historia de la humanidad, Lemmings. Nunca he visto un juego que me dé más pereza que Lemmings. Lo siento, pero es así. Es un juego que me... Ni me parece difícil, ni me abruma, ni... No, me parece el aburrimiento. Si la idea era hacer el juego más aburrido del mundo, es un cinco estrellas en Eurogay Meruca. Entonces, el rollo este, como de dar órdenes a gente, en general, no quiero dar órdenes a nadie. Quiero hacer cosas. Y es que este, en realidad, se siente efectivamente como un juego de acción. Gracias por ver el video.